El presidente López Obrador dijo que no hay que hacerles caso a las advertencias que ha lanzado Fitch Ratings, esta calificadora que amagó con reducir la calificación de la deuda soberana de México en caso de que se apruebe la reforma judicial y otras del paquete de reformas que envió López Obrador en febrero. El presidente insistió en que no hay nada que temer en materia económica pues su paquete, su proyecto económico ha dado resultados para el país. Esto sabemos previo a la reunión que tendrá esta tarde con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el equipo de la Secretaría de Hacienda para ver precisamente los temas financieros del país rumbo al cierre de su sexenio y la preparación del paquete económico, el presupuesto para el próximo año. Sobre los temas de salud se informó que se ha reducido el déficit en médicos especialistas pasando de poco más de 18.600 en 2019 a más de 26.200 en este cierre de sexenio. Esta es la información aquí en La Mañanera.